Tenemos una alarma vital con control de pantalla, fue instalada en una toyota. Si tenemos seguros eléctricos en el carro, laquea y deslaquea. La alarma viene con sensor de impacto, si le pegan a la camioneta, la alarma va a hacer ese sonido y nos va a mostrar en el control que algo pasó, alguien o algo golpeó el carro. De esta manera es más fácil que podamos salir a ver qué es lo que está pasando con nuestro carro. Estas alarmas vienen con dos controles. Esta es la básica y este es el control de pantalla. Es muy recomendable siempre, en mi caso yo les recomiendo mucho, el control de pantalla porque nos enseña que algo no está bien. Ya sea que dejamos una puerta abierta, ya sea que alguien le pegue al carro, bueno pues nos manda la señal. En este caso tenemos el carro laqueado, estoy aquí adentro del carro. Me manda, me manda la alerta que hubo un golpe, el sensor se activó. La alarma no empieza a hacer gran sonido todavía porque fue un golpe nada más, ¿verdad? Pero qué pasa, ahorita está cerrada, aquí. Qué pasa si, ok, nos rompen el vidrio, se meten al carro, lo abren. La alarma se activa, manda la señal al control, vibra, hace sonido. Y pues déjenme que algo más, algo más pasó. Voy a empezar, vuelvo a empezar. Y sigue sonando. Este control es muy, muy conveniente. Si tuviéramos este control, pues obviamente no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Pero gracias a este control, tenemos el sensor de impacto, la puerta está abierta. Y obviamente, obviamente hace sonido, el alarma se activa. Y el control, tengo una alerta. Es muy común que se quieran robar los carros de noche, simplemente porque dejaron algo. Entonces, amigos, les recomiendo una alarma con control de pantalla. Cuesta un poquito más. Vale la pena, definitivamente vale la pena.